Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es Pais para abejas. Vamos hoy con una receta de estas rápidas, express, rica y no sé si llamarla impostora. Tarta de sobas con chocolate. ¿Qué vamos a usar? Pues mirad, este chocolate podéis usar este o natillas de chocolate, ¿vale? Exactamente lo mismo. Es un chocolate a la taza para hacer, pero yo lo voy a usar para esta receta. Aquí tengo seis sobados de los grandes, de los que venden en el día, ¿vale? Podéis usar los que tengáis. Aquí tengo tres hojitas de gelatina, una cucharadita de las pequeñas de azúcar avainillada. Aquí tengo en este cuenco, en este, lo muevo un poquito para que lo veáis. Un poquito de leche, aquí tengo otro con agua y aquí tengo otro poquito de leche, unos 100 mililitros y ahora os explicaré. Muy rápido todo. Lo primero que voy a hacer va a ser coger la gelatina y la vamos a hidratar en el agua y la vamos a tener aquí un poquito hasta que esté bien hidratada. Lo siguiente que voy a hacer va a ser echar el azúcar avainillado en la leche, que será para remojar los sobados. Y la leche de aquí la voy a meter un minutito al microondas cuando esté deshidratada para poder disolverla bien. Y el chocolate a la taza lo voy a echar aquí. Esto va a ser todo muy rápido. Ya habéis visto que vamos prácticamente en la mitad, es que ya lo tengo hecho. Y yo lo voy a hacer en este de aquí. Uy, que me dejo esto aquí. Y lo voy a hacer en este cacharrito de aquí, ¿vale? Que es tipo molde de estos pues para hacer panes, plum cake, cosas de esas. Así que esperadme que lo voy a preparar todo y continuamos con la receta que no se tarda nada. Válgame. Cami corto. Bueno, pues ya ha calentado la leche. 30 segundos. Ya tengo aquí las tres gelatinas desechas y vamos a a continuación añadir al chocolate. Ahí está. Y lo vamos a remover. Así que esperadme un segundito que nos voy a tener aquí, por Dios, que es una receta express. Pues una vez que ya lo tenemos, ¿vale? Todo bien mezcladito. Vamos a montar el postre. Con un cacito voy a echar la primera capa en la parte de abajo del molde. Ahí está. Una buena capita. Ahí. Que hay bastante. Hay de sobra. Así, como unos cuatro cacitos. Y meneamos un pelín. A continuación vamos a mojar los sobaos en la leche avainillada. O como se diga. Y esto le va a dar, imaginaros, pues mucha jugosidad. Mucha. 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 Como digo siempre. Ponemos ahí. Mojamos. A ver. Así. Ahí está. Y otro más. Ahí. Y ahora le voy a añadir otra capa. Así. Así. Y así. Vamos a extender todo bien. Y a continuación voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Voy a menear esto un poquito. Voy a extenderlo bien. Y voy a volver a mojar los sobaos. Y los voy a poner. Y la última capa de chocolate. Pues mira. Ya está. Sin más. Ahora a la nevera. A que cuaje. Y comérnosla muy fresquita. No sé si luego le daré la vuelta o la dejaré aquí metidita para ir comiéndola. Porque si la sacamos luego ya como que se empieza a poner así. Porque no. Que estamos en verano y hace mucho calor. Y yo prefiero dejarla aquí metidita y en la nevera. Cortaremos un trocito. Miraremos. Y cotillaremos y todas esas cosas. Así que esperadme que la meto en la nevera. Y luego ya os enseño la presentación. Que va a ser muy bonita. Como siempre. Cami corto. Bueno. Pues mirad como queda. Qué cosa más mona. Me vais a decir que no. A ver. Arrimo un poquito. Y mirad. Lo he decorado. Estaba en duda. Si con fideitos de colores o con lacasitos. Igualmente queda igual de bonita. Así que ahora vamos a partir un cachito. A ver cómo queda por dentro. Cami corto. Bueno. Pues mirad cómo queda. Ya he sacado un trocito. ¿Veis? Quiero que veáis. Si podéis ver ahí los sobaicos. Ay. Que no lo enfoco. Ahí. ¿Veis por aquí lo blanquito? Pues ahí están los sobados. Mirad. Cuadradicos. Un espectáculo. Un espectáculo. Lo que yo he dicho. Bueno. Pues mirad qué receta más rápida. Más sencilla. Más rica. Y no hay más. Y quedan súper jugositos. Mi hija ya la ha probado. Y la ha encantado. Así que nada. Que os quiero un huevo y medio. Si te gusta esta receta. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campanita. Y todas esas cosas que le dicen. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Que os quiero un huevo y medio. Guapas. Y guapos. Guapas. 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 Gracias por ver el video.